La rodilla se mete en los cantos interiores A ella Abre Más abierta, más abierta de cola Mucho más Mucho más la rodilla No, niño, no se ha cagado 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 ¡Muy bien, arretero! ¡Muy bien! ¡Coño! Arretero es uno detrás del otro. ¿Me meto yo debajo de uno con la cámara, mi capitán? ¡Sigue, sigue ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucha! ¡Vamos, Lucha! ¡Voy! ¡Voy, eh! ¡Cuidado, Caruja! ¡Voy! ¡Caruja, ahorita que voy!